Estoy poniendo vídeo. Madre mía, ha ido con el remolque levantado no sé cuánto tiempo tú. Ahora. ¿Ya salisteis? No, no, no. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quiera. No llega este infante. Estás llegando ahora. No, todavía no ha llegado el puente. Esto va lento, lento. No llega este infante. Pasa infante adelante. Así te grabo. Anda, infante, pasa. Si quieres voy en medio. Así no quedan pasados bien. ¿O quieres seguir tu adelante? Yo voy en medio. Infante va detrás. Vale, pues yo voy detrás. El último, vamos. Vale, ya la habrás. Viene yo. No corre, Master. No sé, pero a mi la especie ya son remotes gordos estos. Cuando tengas el eje para ello, ya te puedes despedir porque no giras, macho. Como no tengas que... Como no tengas que mover a Infante como vas tú con todos los ejes, no giras. No te quejes porque él tiene preferencia. ¡Hala, mira! Ahí está. Pero a Infante no le hizo nada, lo movió un poco. Sí, pero ha dejado subido encima de barras. No ve que iba a virar, que estaba virando. Sí, no, porque la gente es tiga. Y no... Y que sigue, y tú. Venga, tira por allá, pesado. Y sigue tú. Tira. Esto no tira. Esto no tira. Jajaja. 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 Tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Gracias. Sí, porque ese cuestosito me ha matado. Vete sin problemas, no te preocupes, que te vemos. ¿Cuánto peso es ese transformador, Pablo? Treinta y poco. Ah, cuarenta y siete. Vale, pesa algo menos que el tren. La mía treinta y cuatro. Es que las que son de treinta y pico van mejor. Ya. Voy a correr por luego quedarte aquí y hacerme el pez del Inés y encima. Vale, macho. Encima hacerme frenar, que me voy a ir contra ellos. He visto una vida pasar, eh, cuando me voy a acercar a tomar otro carril. Jeje. Bueno, a medida que cerrado lo has hecho tú. ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer conmigo? Por detrás también chocaron ahora conmigo Se han matado aquí Se han cerrado y me he tomado el primero Que no puedo esquivarlo, vamos Tengo que frenar de momento Se me tiró uno a la ¿Han parado? Sigue, sigue Vamos a acelerar otra vez No es todo ritmo, pero vamos Vale, pasa adelante O sea, es que aparte Bueno, bueno, te tos en directo Mejor no lo digo Tranquilo Macho, macho, man A ver, ¿este pavo qué está haciendo, tío? O sea, vamos a ver Te está diciendo que pase y no quiere, bueno O sea, tío ¿Qué haces frenando? Es que... Una madre, te voy a hacer un normal Tira Tira, güey Luego la mayor carga que pesa 5 toneladas Y corro lo más que pesa una de 47 Es que no es más que 10 Están cursando párculos ¿Qué haces frenando? encima, sabes? como te freno ahi, casi te trago no voy la madre, tengo que frenar en vez de toda la inercia no, no, yo no freno el copier fue super lento, que pasa conmigo yo pongo el freno motor para que frene de momento joli, casi me quedo aquí parado la cuesta yo, hay que poner toda la inercia Pero si aquí los depósitos vuelan, ¿cuál estás cargada? A ver el de azul. ¿Dónde vas, fiera? ¿Dónde vas, fiera? ¿Dónde vas, campeón? ¿El que se ha metido, no? Ah, bueno, va, ahí. Está bien a chocar. Bueno, ¿no le dejes entrar, Alejandro? Te has chocado conmigo, ¿eh? ¿No volcado, sí? Bueno, ese está recostado. Va a dormir. Ese coche estuvo todo el rato detrás mío y mira, ahora está con Infante. Ah, adelantar ahora que se puede. Este Pablo lo está haciendo legal, creo. Está cazando la pelea. Renando, Pablo. Ah, si estás lejos. Lo que tienes que hacer es el coche. Yo mantengo a distancia. Entren, entren otro ley, por favor. Sigue en verde. Ah, aquí. 8 voltas. Ah, ahí. No, 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 no ¿Por qué se ha acabado aquí? Sí, pues al final tigre no se han metido con eso que se hace la ruta, ¿eh? No, tigre de vengala no está. Tigre de vengala. Tigre ligero. Lujoso. Lujoso. Están en acerva ahora. Oye, que bien no se hubiera venido, que hubiera estado con nosotros. Madre mía. Mira, como me frena aquí. Cuidado, ay! Ya se están chocando. Ya se están chocando. ¿Qué haces, Mejo? ¿Qué haces, Rosa? ¡Tigre, ven a administrar aquí! Buena manera aquí, todo el mundo. ¿Qué haces, Rosita? Si no se mete, te tiran. ¿Qué haces, Rosa? ¡Pantera, Rosa! ¡Rosita! ¡Agárramela tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rosita! ¡Agárramela con la manita! ¡Cada! ¡Ostras! ¡Mucha peña había aquí ahora, eh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Está lleno! ¡Pues no! El chica no le era por defecto con él, con él ese multijugador. El 18, ¿no? 19, 19. 19. ¡Adiós! Pues aquí la peña, tío... Golcaste. No, 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 no. Nos hemos golpeado entre nosotros ahora. Otro que se ha golpeado. Este me debió de dar a mí, no sé. Oserio con otro. Sí, macho, tío. Aquí ya parece que la gente está ahora en la carretera. Bueno, ya me tiré un poco para este viejo. Y a ver si puedo reparar. Reparación. Reparación. Como nuevo. Sí, ya lo veo. Va aquí adelante. Yo soy hispano, Totito. No se le meta, no. No es. No me pierdo de la carretera. No se le da. Por ejemplo que empu의se. Ya. Allá va uno. ¡Eh! Se me mete en medio! Se me ha metido. Un kekeo ¡No te metas! ¡No te metas que voy yo! Mira, mira lo que hizo este Renando, Pablo Te he baneado ¿Dónde está el coche? Los drogas, madre mía Madre mía, te sacan encuestas con el embral Madre mía Más nombrado pero bien Se puso a adelantar y luego venía el otro por detrás también adelantando y bueno, uno por el Prado y otro por donde pudo Tengo mi prueba pegando el bote Pero bueno No es el que nos adelantó antes Se metió ese adelantes en el medio Mira, mira, ahora se echó poque Ay, 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 ay Como dice Pablo, tontito Tontito soy mucho Toto poque Cuando anden con los doble trailer Si, pero no es seguro que lo permitan en el multiplayer Y al doble, yo creo que sí. Pues después te adoptaría, que broma. Pues esta ruta es lo que la gente no sabe, porque lo ven muy difícil que metan doble carga por aquí. Que hay curvas que casi no se pasan. Se pasan. Si no haces el cabra, se pasan. No hay ninguna curva aquí en plan que digas tú, madre mía. ¿Pero tú ves que la gente vaya normal? Ese es el tema. Bueno, pero eso es lo de a su forma de otro. Así que... Gracias. 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 Lo he mostrado. No. 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 No, 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 no. No, oh. ¿Cuánto quitarán los coches, tú? No, no he parado nunca. Le podías decir a Tigre, ¿la nariz creció o hoy menguó? Es que ya lo has dicho tú, para que hagas a... Espera, mira. Ahí, chócate. Y muérete ya. A la tanto. Cuidado. Ya se la pegaron. Este lleva un lag. Un rojo. No paran de pegársela, eh. Hay uno que lleva un lag. Ya lo pusieron por chat. Mira, hay uno... Hay uno durmiendo aquí. ¡Ostras! ¡Un ovni! ¡Hostias! Por eso... Uno durmiendo y un ovni. ¿Qué pasó? El coche dice, estoy volando para todos lados. Volando para... Por eso digo, yo soy un ovni. Ah, yo vi una luz nada más. Una luz así. Pues eso. Ese papá, tío. ¡Cachío! Mira, pero si yo giro el volante agresivamente... Mira, eh. ¿Ves? No gira. No gira. Lo ha levantado delante. Claro. El peso... Pues no... Si dejo a acelerar... A ver, mira. Agarra algo más. Pero... Levanta tanto el burro que no... Pásame. ¡Tú! ¡Tú! ¡Un idiota! Ya me dio por detrás el coche. Te dio a ti y me dio a mí. El rosa. El 58. Ya, ya. Eso estaba liando antes también. El coche que se metió en medio. Nos dio a los dos. ¿No lo vas a reportar? Bah, es que no me hace la pena. Es que no... No... ¿Dónde está aquí? Aquí está. Report. Eh... Ramin... Y requerido de armin. Bueno, el 58. Ahora no puedo. Bueno, tu enfante... Dile a... Tigre lo que... Le ha dicho Jandra. Ay, Luis. Dije tantas cosas que no sé quién quieres que le diga. Vale, de nada, de nada. Ah, la nariz. Ah, vale. Que si le creció, me engoló la nariz. Sí. Pues lo mejor es que yo creo que atravesas para pantalla ya. Seguramente que la tiene rota y por eso no entró. Seguramente tiene un ojero en medio. Su resolución de 1300 x 700. Igual es la resolución de un... Ah, esa resolución es la que se usa en los portátiles, la de 1300. ¿Qué? Bien, ¿no? Divertido. Diver... Diver... Divertido. Ponte al pie, Pablo. Te puse al pie. Muchas gracias. Hola, hola. Ya acelero, hombre. Ya acelero. Me empuje y... Vale, ¿es el compa unos lagazos? Te salvé, ¿eh? Me tiré a la derecha y te levanté Pues sí, menos mal, gracias Gente más impaciente, tío Tienen que pasar por donde pueden Tienen que pasar por donde pueden Para el americano Es el palquito El buen lac Barato lac Sígase Bueno, 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 bueno Sí, macho, tío Salud ¡Gracias! Otra vez que consigue repagar. Oye, que no puedo conducir a la vez y teclear y todo. Hasta que me la pegue con uno. A ver, que estoy dando una curva. Que tevíces? Andrés, creo que sabes en inglés, ¿eh? No se, no lo lees. No lo veis, no lo veo en inglés, no, no veis nada. Ah, lo que puso el admin, no lo veis. No, Lisburgo, va a poner lo de la salida del taller que tiene prioridad, la gente, la carretera principal, bueno, bla, 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 bla... Carretera principal, ya estamos con lo mismo. Yo no me iba a apartar, o sea... Vale, pues yo ahora sí volqué, ahora sí me volqué. Mira, ese pavo lleva el hack, porque va a través de otro mundo. 24, 76, SPA. No, 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 no. Wow, este me ha terminado atrás. No, el que está sacándole tubo en el campo de la madre. No, 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 no. Bueno, prefiero, prefiero quedarme aquí, porque yo no me pueda. ¿Qué? ¿Vale? 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 No van a parar de kiquear, ahora que, eh? No, 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 no es el taller, ni se recorra aún. ¿Vale? O yo... Fui al taller. Pero puedo viajar y dar guarda ahí. Te voy a dar F7, porque está muy complicado. No tengo cara, pero voy a viajar. ¿En qué ciudad estábamos? ¿En Duisburgo? Sí. Eh, sí. A ver si te sale carga. No me salía, voy a viajar. Mira, si vas al concesionario... ...sale, te puede salir. No paran de que quique. Te voy a cambiar la red. La ponen el 18. Vale, voy a ver si pongo el 18 también. Sí. Oye, este pavo está mucho tiempo ya de moderador. Tiene que tener el horario. Sí. Mucho tiempo. Qué tigre. Que quique a los que lleva mucho tiempo. Sí. Lleva mucho tiempo. De pavo lleva más de... Bueno, si al... Si al que yo estaba viendo lleva... Uff. Pues el que esté legal no puede estar así. Hay que reportarle. Vaya, pila de quiqueos, eh. Buah. Una ametralladora. Dile a Pablo que se cae... ...cadrigamos. Lleva. Mmm... No lo digo aquí. Está en el directo. A ver, vamos a ver ese directo. Ah, bueno, fue... Eso fue antes. Voy a intentar salir de aquí. Voy a intentar salir de aquí. No conseguiste, Andrew. Estoy saliendo ahora. Voy por cerca del tayer. No, carga. No, no, no me sale carga. Hoy no. Gracias. Estoy delante de la puerta del taller, eh. Infante, no sé si vas a poder salir. ¿Y si te dejo paso? Sal a ver ahora, si puedes. Bueno, si quieres sí, pero yo estoy saliendo de aquí, eh. Se está aprovechando todo el mundo. Sí, vamos a salir. Es que tenías que haber hecho lo que hablamos. Viajar, te vas al otro lado, Pablo, Infante, donde salí yo. Vale, me seguís ahora y ahora volvemos a hacer la ruta, ¿vale? Eh, estoy saliendo, eh. Te espero afuera. Sí, sí, vamos a kickear. ¿Quién dice Pablo de las cargas? Eh, voy a coger una carga pesada, pero es en Lieja. Me acompañáis, para que me sigáis donde. Espérame. Vale, yo estoy en el crado de la salida. Está, pero es por ahí, yo no soy. Ah bueno, ya. ¿Me tienes que seguir? Eh... ¡Jolín! ¿Estás saliendo? ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? A ver, ¿ahora a la derecha o qué? Sí Vamos para la derecha, infante Ok, bien Vale, ya se están chocando Tengo que adelantar, pero... Pues nada, aquí a dos metros, ¿sabes? No, no, no Me cago en la mar Me puso uno mirando en cuenca ahora Me dio la vuelta Me han dado la vuelta, pero por completo, además Hay gente más pesa, además Tiene que hacer virado, ¿qué? Gracias. Va a venir ya Infante. A ver si pasa el cruce. ¿Qué hacía este tío dando luces? No sé, al tío no. Dale, Pau, ¿qué pasa adelante? Tío, me tienes que seguir. Andre, cuidado. Pau, vas tú adelante, Andre. No, no, sigue tú, sigue tú. Este rato es un rato. Una vez que te позволía hacer esto pero nunca podemos hacer esto. ¿Tú no puedes despedir? No quieres tener rupturas. Después tiene rupturas. No, no tienes rupturas. Lo tienes rupturas. Un rupturas. No tienes rupturas. No puedes hacer rupturas. Es el coche Pues eso está un poco contra el de aquí delante Yo creo que me quería cerrar pero no lo he conseguido Gracias por ver el video Te quedé atrancado Pablo en el semáforo Te había pasado justo Vale, creo que ya estoy pasando Este coche es idiota del todo No, el coche está cerrando a posta El coche está cerrando a posta Pero le voy a cerrar ya Lo voy a cerrar ya Lo voy a cerrar ¿Estás de listo tú? Yo también sé cerrar Esto es un normal ¿Qué onda que hay de todo el mundo? ¿Estás de listo o qué? ¿Dentro otra vez? ¿Dentro otra vez? Te puso en medio Vale, vale, ¿me adelanta a mí? Está en medio los dos Adelanta, adelanta ¡Uy! Es que no te vi Uy, perdona Lo siento, eh Sorry, I can't see you Uy, la curva Uy, la curva Uy, la curva, perdona, eh ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! O sea, te estafaste viendo a ti Y a todo el grupo Y encima se parece queja O sea, que tiene que entender la cosa, eh Este que no... Este que no lo intenta más O sea, conmigo no lo intenta Eso ya sabe lo que hago Me abrió el motor Pues ya abrió Me paró en la carretera allí delante Ah, a la izquierda A la izquierda A la izquierda, a la izquierda, infante Se había parado allí en la carretera, Pablo Sí, porque va a dar la vuelta para seguirnos A ver si viene Ah, va atrás de ustedes ¡Vino, vino! Sí, va para allá Que venga Yo lo voy a seguir cerrando A mí no me importa No me de igual Ahí ya, papé ¿Te va a estar fácil en otro grupo? Aquí viene Venga, que venga Venga, que venga A menos no tiene la carga Porque como he hecho contra él Tengo he hecho algo yo peor Si vengo a la carga y me sigues cerrando Y a ti digo yo Que ya le cierro de verdad Porque a mí no me va a pasar más Lleva... Lleva lager, cabrón Viene por ahí, ¿no? Va toda hostia por ti Cuidado, si vete ahí Vas a volcar tú Dios, qué hostia Se puso el pie Quedó en la valla Quedó en la valla Quedó subido en la valla Ahí está Ahí se muere ya Oye, lo has perdido ustedes Vamos por la autopista Ya no viene, ¿no? Ya no viene, ¿no? Ya la ha subido No sé si Infante lo vio No, sí, sí, sí Está acercando, sí, sí Está acercando No, no, no lo vi Entonces se soltó Se soltó de allí Sí ¿Es lo que se está haciendo? Está acercando No, es otro Que se ha reído, es otro Pero él, 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 él está acercando a mí Ah, sí, sí, bien No, está más alejado ahora No, ahora está alejando Sí, se alejó No, eso es que se ha vuelto a chocar Yo no tengo ningún problema en chocarme, ¿eh? Sí, igual se chocó Yo no tengo ningún problema, vamos El auto de aquí Oh, mira, dice aquí Le está, la voy a coger conmigo Jajaja A ver Al medio de la carretera Del puente En la, en el cruce que vas a ver ahora, Infante Ricton Ah, el de Amsterdam, sigue de frente No te metas a Amsterdam No, no, no Se ha parado Sigue de frente, eh Sigue de frente, de frente No te metas a la derecha A Amsterdam no te metas They don't have me Uy, que me choco Luxemburgo, que bajes para abajo y hay que girar a la izquierda Espera, vamos a ir un poco lentos Sí, vamos lento Ahí va el coche para allá Me choco, me volcó ¿Te volcó? ¿Qué número es? Deja a ver 1812 O sea que encima ya volcó ¿Qué le pongo? Para banear 1812 Y falta otro link 1812 Parra... Parra... ¿Pero qué te ha vuelto a la infancia? No, y me pasó el admin por la orilla Nunca te lo he visto Pues nada, vamos a cargar y vamos para Busellas Vale, pero... Para allí Tenemos que hacer la ruta pero sin viajes Que no permite viajar ¿Eh, Pablo? ¿Eh? ¿Tú le escribiste al admin? No, no, eso yo no lo he puesto No, no, eso yo no lo he puesto Cuento de reportado Me me tiró a Drey ahí Ahí me tiró Que sí, que lo ha estado haciendo todo el rato Y yo se lo he hecho también Y casi vuelca Cago en la madre Que pena que me haya vuelca del todo Pero estaba haciendo yo también Estaba haciendo yo todo el rato Ah... A ver... Uno, dos... Hay tres que lo reportaron El mismo ¿Dónde me mandó? ¿Dónde me mandó? Ahora hay que ir a una empresa Ahora hay que ir a una empresa Te habías met... Sí, girabas a Luxemburgo Y tenías que bajar abajo y girar a la izquierda Que esto es en vieja, ¿no? Sí, en el taller Vale, pues tienes que ir a la empresa de madera O sea, la TRI... TRI... no sé qué A la TRI... TRI... Bueno, pues eso Vale, pues... Ah... TRI... Sí... Aquí no me sale nada Ninguna carga Ahora... Espéranos... Vale, hay que ir... Aquí tengo que hacer derecha, todo derecha. Pero, ¿volvemos hacia Duisburgo o vamos por Bruselas y la caja no son Bruselas, la ruta? ¿Cómo lo vas a hacer? A ver. Vamos, no, vamos hacia Bruselas y subimos para arriba hacia Galais. ¿No te parece? Sí, 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 de acuerdo. Vale, pues sale la autopista a la A3 Infante y estarán los ahí. Dirección Bruselas. Sí, la A15 va hacia Bruselas. Sabía que venía por mí. Esto yo creo que va a ir bien, ¿eh? Nos hemos encontrado mucha gente así con estas peleas. De un coche siguiéndonos. La gente vaya y... No, no, no. Asco. Esta va a ir bien, ¿eh? Porque son 36 toneladas. Yo creo que... Esto no se muda. Ah, la A3. Dirección Bruselas, ¿eh? Entonces tengo que coger la A15 para atrás otra vez. Sí, tienes que coger la A15 que va a Bruselas. Después la A15. Nosotros todavía estamos lejos de Bruselas. Sí, vamos a ir hacia Leja ahora. Hace la salida. Fíjate, ¿me tomo la medula? Sí, esa ya la tengo llevado. En esta ruta no. Me voy a ver si este es tigre, pero no. No se va. Está pinturado. Está conectado en aquí. Está conectado. Bueno, se ha hecho de día. Gracias. A ver si le han hecho algo. Dirección Bruselas. La E-42. Ahí vamos. Mira, mira, mira. ¿Quién es que está aquí? ¿O no es usted? Ah, no es, no es. Uy. Cuando me chocó, se desconectó. Ahí vamos, infante. ¿Viste? ¿Se lleva uno de hormigón? Sí, esa es la que tenemos llevado. Vamos a ver, macho, échate pa' tu carril, hijo. Jolín, qué morro tiene, tío. O sea, vamos, aquí me va adelantando así. Qué morro que sea. Pero, tío. La gente no sabe, no sabe ir entre dos líneas, macho. Vale, vale, aquí me hice un poco pa' acá, pa' dejarte más hueco. Pero no, no, no me lo invadas, no me cago en la madre. Tiene miedo, es su primera carga especial. Primera carga pesada. No, estos son tontos, muy especiales, son tontos. Son chicos especiales. Son chicos especiales. Son chicos especiales. Son chicos especiales. Mira, en esta carretera hay Arcem. ¿Por qué no tendrás todas las carreteras Arcem? ¿Por qué no tendrás todas las carreteras Arcem? Gracias. Ahí está el tío de la plancha. Adiós. Gracias. Y surah. Allı. Artaxansсыл the handed down screen in the trovator. Ne! ¿Por qué no llame? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tire barra paola, muérdate hombre, apunta a la chapa. Jolín, pedazo viejecito. Mira, por dónde se estaba cerca, eh. Madre mía. Teniendo por la izquierda, cuidado. Imagination. Imagination. Adiós. 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 así que va a ir que lleva la locomotora adelante pues no yo voy a la fresadora ah la fresadora yo la cogí hoy por la mañana no, la madre en el tren tiene el remolte azul no, no, que yo cogí la fresadora hoy por la mañana ya, ya, no, no, pero que digo que el remolte de que yo veo el tren lleva el... si, es una plataforma azul uy, 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 uy cuidado, infante, cuidado bueno, ahí están intentando sacar uno o otro ahora me tienes que dejar pasar, macho no, no te voy a pegar ahora, no te voy a dejar pasar al ver si te vas a colocar, heavy partamente a veces lo que pasa en el micro no entiendes por favor no entiendes ¿Por qué eres tan malo en inglés? ¿Por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué? Busco a mi amigo Kevin Segel. ¿Sí o qué? ¿Por qué? No, 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 no. Que Dios nos pille confesados Mira que puente tenemos por encima, estaba bien tirarse desde ahí arriba Pues si, Alejandro se quiere suicida Te veo si puedo tirar a Pinocho por ahí arriba Pinoche Ostres, mira, pues hice ahí una gracia Con lo de Pinoche, es verdad, Chile Lo dije sin darme cuenta No, 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 no Lo viste, Pablo Perizquierda El forro que se dieron Ahora otro ahí No, no lo he visto No lo he visto Madre infante, si te alejas muy bien Lo perdemos, eh Lo perdemos Lo que atrae Sí, aquí estás a 700 metros O más, pues no estás ni en tabulador No, es que este es otro Este es el que lleva al apresador Este va más lento que yo Infante siempre el primero Porque si no se nos pierde Sí, es que tiene que ir el primero Claro, que tú vas más liviano que yo, yo creo Me voy a parar a echar las dos Para ver si hacemos tiempo Que no hay que infante Claro, lo tengo que echar también No, no, diga Alejandro, por favor ¿Cómo se llamaría el famoso mexicano de una coca? Les digo que soy jays Y ya tengo prioridad ¿Pablo Escobar Gaviria? Sí, eso Pero no era mexicano No, colombiano Sí, colombiano El Chapo El Chapo, mira El Chapo Guzmán El Chapo Guzmán El Chapo, mira El Chapo El Chapo El Chapo El Chapo Gracias. A ver si el Chapo nos construye un túnel para cruzar la frontera. En el muro de campo. Ese, ese. Ahí, ahí. Bueno, hasta después. ¿Quién sale ahora? Tú. Tú. Cateado. Tira para adelante. Un par de que te tenga el maíz. Infante, suelta un poco de cable para que no nos perdamos. Vete dejando piedrillas en el camino para no perdernos. No digas de pan. No, pan no. Pero voy comiendo, ¿vale? Mi esposa y hispano. Cuidado. No. Y prontito. A la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Esa es una wollena. Acalienta el sonido. Vamos. No. 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 Un momentito. Pablo? Eh? Estas parado? Te vamos siguiendo. Ya no me coges. Ya viene al azul aquí. Derecha, no? Creo que si, que es a la derecha. Si, creo que si. Si, es a la derecha ahora si. Ya se acabo. Se acabo. Si, es a la derecha. Si acabamos lo que será. Ya se acababa, me decía la vuelta. Y ya está. 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 Y ya está.